Bueno, la frasecita de hoy, lo que nos da felicidad no es cuánto tenemos, sino cómo lo disfrutamos. Ahí está, muy bien. Lo que nos da felicidad no es cuánto tenemos, sino cómo lo disfrutamos. Porque uno por ahí puede tener muy poquito y disfrutar mucho de ese poquito. O por ahí tenés mucho y no haces nada, guardando. Acá hay tipos que van a terminar siendo los más ricos del cementerio, que no han disfrutado de nada. Gracias.